Muy bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a jugar a F0 de nuevo, vamos a probar si logramos esa primera plaza en F0 99, veis, 98 rivales es bastante complicado, nos hemos cambiado el color del blue falcon, ahora es green falcon y a ver qué tal si tenemos mejor suerte en esta en esta competición de hoy, de estas tres carreras que vamos a echar en este vídeo, y que espero que sí que cumplamos ese requisito, al menos entrar entre los 10 primeros y poco a poco vamos a acercarnos a la plaza, estamos jugándonos un rango B también de clasificación, así que vamos a ver red canyon, ninguna de las dos fases me las conozco, vamos a red canyon a ver qué tal C plus, dos enemigos C plus, uno C normal tan complicaditas estas aquí el objetivo más que nada es terminarla, la verdad nos podemos ir a la mierda, pero rapidito, antes del salto me da 1 aquí la gente va fuerte no me abandones ahora vale, vamos, vamos, va muy bien Hostia, eso hace el año. Voy a dar uno ahí. Uff, me ha salvado ese, eh. Mmm... Bueno, no está mal, eh. Tengo octavo. Está realmente bien. No puedo quejarme. Buah. Han caído los cuatro, de lujo. Vamos con la segunda prueba de este vídeo, a ver qué tal. Pues que he hecho un décimo octavo puesto, meritorio. Hemos colgado en un momento octavos momentos. Estaba bastante bien. Pero bueno. Había que controlar la vida de la nave. Si no... Pues... Se nos va todo al garete. Sobre todo esos saltos que si te complicas demasiado y te da un golpe a un enemigo, te lanzas fuera y ya... Adiós. Vamos a ver. Hostia, ahí hay uno que es una victoria. Big Blue, MutiCity. MutiCity 2. Para votar diferente. Travis Blue, eh. Travis Blue, difícil. Muy difícil. La que se ponga por delante. 12+. Y es una victoria. Pues que tienen logos y todo, eh. La gente, los rivales son fuertes. Oh. La conexión, eh. Ahí está el rival, el B. Ahí está el rival, el B. Ahí está el rival, el B. Tienes pasando una guerra que no es la mía. Estoy en el grupeto. Ahí está el rival. 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 Vamos, eh, la cosa tensa ahí. ¡Parta, parta! ¡Hostia, puto! Vale, que hay que activarlo ya. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Uy, sí! Sé, tío, me había acabado con una rayita, ¿eh? He caído a los cuatro, tíos, tal vez. Con una rayita, yo creo que he acabado con nada. Vamos con la tercera y última prueba. Décimo, octavo, séptimo. Muy bien. Ahí vemos a Linex, que también tiene una victoria. ¿Qué año no MutiCity? Era MutiCity, pero... Buah, séptimo puesto es el anterior, ¿eh? Uf, aquí hay gente con muchas cositas ya de ficha. Yo no he tocado nada, ¿verdad? ¿Can Felipe? Uf, veo un estilo no está ahí nada, ¿eh? Me quedaba. Os he dado una vuelta tranquilitos, porque he gastado bastante vida en esta última he recuperado bastante pero no se como va a ir y a ver si consigue con la la senda esta de arriba nos ahorramos un poquito vaya cagada me he metido en todo esto con la grava esta última vuelta bueno es posible que de entre los 20 difícil la senda no nos va a salir ya entre los 20 complicados bueno estamos ahí vamos a hacer una recta y otra vez justito décimo octavo dos décimos octavos y un séptimo puesto eso está bastante bien y han caído los cuatro otra vez genial bueno pues estamos un poquito más cerca del rango B no termino la carrera lo que pasa es que el C no bueno está bien en octavo bueno podría estar mejor pero estoy conforme espero que os haya gustado este vídeo sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto gracias por ver el vídeo